Que nos tomen pelea, Marlux le va a agarrar la espalda como ya es costumbre Stoppers por favor, Marlux si nos agarran, si te agarran un lateral Puta, necesito que me lo calen y que estén muy atentos Por favor que te guste Cuidado Cry, cuidado Cry, vengan sur, vengan un poco sur, vengan un poco sur Entren todos, entren todos, entren por favor, entren, entren Alguien que tenga micro prendido por favor que me pueda caliar este cuando vea que hay un golpe Ok, camina en sur, salgan un poco sur, salgan un poco sur Vamos a usar nuestra bomba acá, estamos viendo un poco esto, creo que quieren dar la vuelta Ajá, me quieren dar la vuelta, es lo que estoy viendo yo también Ok, aguantale, 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 ya están aquí, ya están aquí, aguantale, aguanta, aguanta, aguanta Ahora sé, ven a Amber, vamos a ir en gate sobre Amber, parenlos a lo del este Amber en 5, 4, 3, 2, 1, para, full sobre hambre, paren a lo del este, paren al este, paren al este, ok Va que norte, va que norte, se puso botas, se puso botas Denme, denme caballero, denme caballero, denme caballero, vengan a norte, vengan a norte Denme curas a sureste, denme curas a sur, resisten aquí, resisten aquí, resisten, resisten en putiza, resisten en putiza Bien, díganme cuando ya tengan golpe, sobre todo tú Matías Ok, vengan sur, vengan sur, vengan sur, vengan sur, sur y este, sur y este Vamos a full sureste, ¿dónde están? Va, este, este en 5, 4, 3, 2, 1, para, full al este, full al este, rompame al este, rompame al este, bien Venga Norwe, ya, 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 déjalo, ahí, déjalo, ahí, déjalo, venga Norwe, venga Norwe, venga Norwe, golpe rápido, denme caballero, denme curas a sur, denme curas a sur, denme un chico de curas al sur, cabrones Que no muere nadie, bien, levántame acá y levántame a Tirantar, Tirantar, eh, vente para acá, este, Matías, lo mismo Quédense aquí, resten conmigo, resten conmigo, ya vi a Limpurs y Marlock, venga norte, métanse a la estática, métanse a la estática, métanse a la estática, por favor Métanse a la estática, que tenemos doble franco, métanse más norte, más norte, métanse a la estática Oblíguenlos a que nos estén de pisar, pantas, va Eh, ok, salgan un poco sur, vengan sur, vengan sur, vengan sur Se ha ido abriguas totalmente Ok, vengan hacia el West, vengan hacia el West, vengan West, West en 5, West en 4, West en 3, voy a meter botas, 2, 1, pa, full West, full West, full West Hasta acá, hasta acá, lo que agarre, lo que agarre, lo que agarre Uff, bueno, matenme la puta masa de leche, matenme la masa de leche, la que se ha marcado, la que se ha marcado, el que se ha marcado Sí, está bien, el que se ha marcado Ok, venga, regresen a la estática, regresen a la estática, regresen a la estática Full la estática, full la estática, bien Muy buena cal, muy buena cal Va, holden aquí, holden aquí, vamos a darle cara ahora a Breedwatch Eh, ok, eh, vamos, cuídame a Marlock, porfa Vengan, 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 a chingar Ok, están montados, ok Ah no, ya desmontaron algunos Ah, ya la vieron, pantas, eh Aquí es el puto clapper, quédense más norte, venga norte, venga norte Métanse a la estática, métanse a la estática norte Métanse a la estática norte, métanse, métanse, métanse Métanse más, métanse más Bueno, está bien la desmontada de este Ok, sí, sí, métanse, métanse Métanse todos a la estática Ok, cuidado con el West Denme defensivos al West Ok, es un stopper que me cuide el sureste Vamos al West en 5, West en 4, West en 3, en 2 Es una para full West, es gigante al West, es gigante al West Rompalo, 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 rompalo Ok, vamos norte, denme defensivos, denme defensivos Ábranse, ábranse, ponte poti, ponte poti Denme cura, denme un chingo de curas Matías, no te mueras, no te mueras Matías Ok, vamos norte, vengan norte, vengan norte Bien, 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 perfecto, bien defendido Bien defendido, cabrones, puta madre Así se juega, carajo Ay, cuando vaya a sus países me los voy a coger a todos, cabrones Vengan sur, levantanme a Kensook, levantanme a Kensook Vamos, ya tienen golpe los del South West Cuidado, cuidado Cry, cuídame a Bridgewatch, cuídame a Bridgewatch No, ven a full norte, que se peguen entre ellos Vengan a full norte, que se peguen entre ellos Métanse a la estática, estupers, métanse a la estática Todos métanse a la estática Métanse todos a la estática, hasta el norte, hasta el norte Full norte, métanse bien deep a la estática, por favor No se queden afuera, no se queden afuera No me da confianza, la verdad No, sí, no, no me da confianza Mejor aguanten, aguanten, que se hagan un golpe entre ellos Cuiden aquí, cuiden aquí Igual procura más a Bridgewatch Ajá, sí, Bridgewatch me preocupa mucho más Vale, vamos un poco sur, vengan un poco sur, vengan un poco sur Vamos sobre... Uf, vamos sobre Marlo, que es el que está más cerca Ok, vengan sur, vengan sur, sigan caminar sur Ok, nos viene... Nos viene un golpe, creo Métete, tirantar Métete, métete, métete Métete Ok, no, regresa a ti, regresa Ya nos está dando cara a este Bridgewatch Colden aquí, colden aquí, colden aquí Va a pegar la boom, pero no, sigan al sur Sigan sur, sigan sur, sigan sur Vengan conmigo sur, vengan conmigo sur Desmontados al este, desmontados al este Ok, vengan a norte, vengan a norte Vamos a dar cara a Bridgewatch Vengan sobre Bridgewatch, vengan full sur este Vengan full sur este Sí, sí, sí Está abrigo en este club Ok, ahora se haga aquí un poco Tienen como dos o tres clappers No, vamos norte, vengan a norte Camina a norte, camina a norte Esa me aloja en este Güey, me aturdó un esqueleto Vengan a norte, vengan a norte Venga a norte, más norte, más norte Más, 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 más Vamos a ver que se peguen ¿Golpearon? Vamos a obligar que se peguen entre ellos ¿Golpearon? ¿Dónde? ¿Nos quiso golpear? No, no quisieron golpear, pero... Nos vamos por una runa Vengan a norte, vengan a norte, vengan a norte Viene, viene el gesto de Marlock Tengan cuidado Viene un puto clappers Vengan a norte, pantas Vengan, vengan, tomen la altura Por favor, no sé que tomen la altura Vengan, nos quieren hacer un sándwich a nosotros No se han pegado entre ellos Todos los golpes han sido a nosotros Ténganlo en cuenta No, no, no puedo aventar más open A decir, ah, sí, Marlock le va a pegar a ellos No, nos quieren focusear a nosotros Vengan a norte, vengan a norte Vengan más norte, vengan más norte No voy a centro No, 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 no Es este rano, es un rano Aquí ya Ok No, no sube, no sube Está aquí no, no sube Montada, sí, montada Ok, espera que nos golpea Marlock Lo golpeamos de regreso Y baqueamos hacia la estática Jalden aquí Va a pegar la de la boom peruana Ya pegó Ok No, pero no pegó ni mierda Ok, vamos a ayudarnos Al Wes, Wes en 5 4, 3, 2, 1 Full Wes, 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 Wes Deme todo el Wes, deme todo el Wes Deme todo el Wes, deme todo el Wes Ok, ahora va aquí, ya va aquí Va aquí en la estática Ah, rompí Cuidado, ábranse Wes, ábranse Wes No regresen la estática Ábranse Wes, ábranse Wes, ábranse Wes Ábranse, ábranse, ábranse Ok Ah, ya, ahora sí camina en la estática Camina en la estática Deme caballeros para vaquear Deme caballeros para vaquear Deme caballeros, por favor, panas Un caballero Ok Tres segundos tengo, caballero Ok, prepárense para defender eso Prepárense para defender eso Defiendan eso, defiendan eso Tienen un segundo golpe Prepárense Va, vamos a golpear Full sureste 5, 4, 3, 2, 1 Full sureste, pana, rompalo Rompa, tenemos todo, tenemos todo Rompalo, 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 rompalo Bien Va que norte, va que norte Le matamos a uno al menos Va, casi huipamos a Marlock Y matamos a uno de Bridgewatch Bien Ya sé, ya es un avance Ya es un avance Eh, Marlock recuerde Tiene un poquito de pelea Holden aquí Estabilicenme, estabilicenme Ok Va, va que Salgan un poco sureste Venga sureste Estamos, cuídame a Marlock Venga sureste Sureste, 5, 4, 3, 2, 1 Para azul sureste Puta madre, lo fallé Ah Vaqueé Norwez, vaqueé Norwez La cagué, la cagué Pendejo Ah Me voy a morder un puto Una puta chichi Venga norte, venga norte La cagué, la cagué Mala mía, mala mía Ah, me quiero morder un huevo Ok Que pendejo Que Ok, pegaron ¿Quién pegó? ¿Quién pegó? Ok, viene Viene Carlos Viene Carlos Abranse, abranse Sobre ejército de Marlock South West South West en 5 Métanse 4 3, 2, 1 Para las 6 Sobre el martillo Sobre el martillo Rompame el martillo Rompame el martillo Huipeados, hijo de su puta madre Bien Siganlo rompidos Siganlo rompidos Rompame el maracas Rompame el puto maracas No, ya La aguantó Ok, venga norte Venga norte Ya venga norte Prepárense para recibir El golpe de este Britwatch Reseten conmigo Reseten conmigo Para poder hacer counter Reseten Reseten Están 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 Quieren montar Ah, pero ¿Quién va? Marlock, ¿no? Ok, no hay problema Vamos contra Britwatch Ah, Britwatch Vengan contra Britwatch Vengan, vengan Siganme Siganme Ignoren la rata Ignoren la rata Venga Ah, vamos Vamos sobre los uppers Sobre el uppers Cinco, cuatro, tres, dos, uno Full stopper Rompame los uppers Rompame los uppers Rompame los uppers Ok, backen, backen, backen Stoppers, prepárense para defender Prepárense para defender Ok, sí, no hay problema Reseten Reseten conmigo Reseten 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 todo Reseten Va, Matías Dime cuando ya tengas golpe Vengan, Wes Cinco Ok, sigan caminando Sigan caminando Ok Ahora ya Tirentar Hazme un fake Hazme un fake, Tirentar Ok, aguanta Tirentar Cuando tengas Tirentar Haces el fake Métete, métete No me lo calés Nada más hazlo No, no, no Tienes micros Vale, vengan, Wes Vengan, Wes Ya viene el fake Ya viene el fake Hice el fake Ok, no, no Backen este, backen este Backen este Backen este, backen este Ya gastaron todos los estopeos Va Ok, caminen, Wes Caminen, Wes Vamos a pegar pantas No, no, no La vieron Ya se peguen caballeros Denme defensivos Va Vamos a golpear pantas Ábrase Denme defensivos Va Sot, Wes En su clap En su clap Dejen que se le quiten los defensivos Va, Sot, Wes en cinco Caballero Cuatro Tres Dos Uno Para Furzotwiz Furzotwiz Rompalo, 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 rompalo Rompa todo, rompa todo Los stoppers, los stoppers Ay, carajo Nos faltó tanto Ok, reseten aquí conmigo Deme, deme, deme reset Deme reset Panas, necesito que me den caballeros Por favor Vengan, Wes Caminen, Wes Caminen, Wes Caminen, Wes En diez segundos hago el siguiente clap Eh, tiran enter Ahora sí, guárdamelo Guárdamelo Vengan, vengan, Wes Vengan, Wes Me empiezan a meter Eh Bien, es golpe Ábrase, abrase, abrase Bien La cagan Métete, tiran enter Métete a su back Cinco Cuatro Tres Dos Uno Full Wes, full Wes, full Wes Full Wes Hasta el Wes, hasta el Wes Del martillo, del puto martillo Del puto martillo Rompalo, rompalo, rompalo Uf, ok Va, 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 va Va, 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 va Va, 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 va 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 Ok, tiene Hay mucho bajo de vida Pisen, 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 pisen Pisen un poco Pisen un poco Den caballeros Pisen con caballeros Pisen a los laterales No pisen el choc No pisen el choc Cabrón Tropen defensivos del choc Ok, ok, ok Sigan los pisados Sigan los pisados Sigan los pisados Ok Vengan al sur Vengan al sur Pisen al sur Pisen al sur Pisen al sur Ok Sigan sur Sigan sur Deja de ver El mapa Ok Metan botas Full al Wes Wes de cinco Cuatro Tres Puta madre No creo que lo alcance Vamos Muchísimos Todos muchísimos Nos cachamos Puta madre Si, no Acá tengo Jesús Cachen No te haya cachen Entre ustedes Güey Que matamos Puta madre Tengo una sagrada de maroja Que está gordito Se ha metido acá Ah, si La sangradora La sangradora Esa es la que se siente Ser demasiados Pero bueno Porque piso Piso estos putos Todo el tiempo Nos hicieron dos a uno Nosotros Todo el puto tiempo Ajá, ahora sí Puebe bien la boom Perdona No, pero a ver Es que No podíamos pelear Porque todo el tiempo Nos hicieron dos a uno Díganme cuántos golpes Hicieron entre ellos Ni uno